¡Hola, cuineros! ¡Hola, cuineras! Espero que se encuentren muy bien. Hace poco, David Fincher, director y productor cinematográfico estadounidense, hizo algunas declaraciones curiosas que tienen que ver con la película Bohemian Rhapsody. Él habló brevemente de su participación, entre comillas, en esta película del 2018, y digo entre comillas porque en realidad David Fincher no formó parte del cast de la película. En un inicio se le tuvo en mente para ser el director de la misma junto a otros posibles nombres como Peter Morgan o Tom Hooper, pero a las finales y como sabemos no se llegó a nada en concreto y se terminó eligiendo al director Bryan Singer. Luego vino el escándalo de las supuestas molestias sexuales que Singer habría cometido y fue reemplazado por el director Dexter Fletcher, quien terminó de juntar las piezas y hacer posible que la película Bohemian Rhapsody finalmente se estrenara en las salas de cine. Pues bien, David Fincher habló brevemente de esto y de su relación laboral con Sacha Baron Cohen por ese tiempo. Recordemos que en su momento Sacha Baron Cohen había dicho que los productores le pidieron de escribir el film, una afirmación que yo tomaría con pinzas porque me parece muy extraño que al supuesto actor principal también se le diera el trabajito de crear un guión. Pero según Sacha esto fue así, ya que aparte de ser actor, comediante y productor británico, Cohen también es guionista. Y según él, por ese periodo le pidió ayuda y consejo a Peter Morgan para elaborar dicho guión y a David Fincher y Tom Hooper para la dirección de la misma. A las finales no se llegó a nada con ninguno de ellos por las diferentes visiones artísticas de cada uno y fue Anthony McCartney quien finalmente escribió este guión. Un guión cuya versión original difiere mucho de lo que vimos en el cine y que de eso ya hablo en detalle en un video anterior y les dejaré el enlace en pantalla o en la descripción para aquellos que todavía no lo hayan visto. Y básicamente este fue el acercamiento laboral entre Sacha Baron Cohen y David Fincher por ese periodo, con David dándole consejos a Sacha en la dirección, aunque si a las finales y como dijimos, Fincher no formó parte de la película Bohemian Rhapsody. Y así, en la entrevista, David Fincher dijo de Sacha Baron Cohen lo siguiente Sacha quería hacer una película muy escandalosa, que imagino Freddie Mercury habría aprobado. Escandaloso en términos de su homosexualidad y de interminables escenas de desnudos. A Sacha le encantaba todo eso, dijo David Fincher para luego hablar del parecido físico entre Sacha y Freddie y preguntarle al entrevistador lo siguiente ¿Has visto algunas fotos de Sacha en el papel de Freddie Mercury? Hombre, tendrías que verlas, esas fotos son espectaculares, afirmó el director. Y claro, esta última afirmación de Fincher quizás ha abierto nuevamente ese eterno debate entre los fans de Queen que aún hoy en día defienden y hubieran querido a Sacha Baron Cohen como Freddie Mercury. Y creo que hay un aspecto indiscutible en todo esto. Si a mí me preguntasen quién se parece más a Freddie, si Sacha o Rami, lógicamente diría que Sacha, no soy ciego. Creo que ya sin maquillaje, Sacha Baron Cohen tiene algo de Freddie. Y ahora, imaginémosle con el maquillaje, con el vestuario y todo lo demás. Seguramente su parecido físico habría sido impresionante. Lamentablemente, estas fotos de Sacha como Mercury todavía no han salido a la luz y dudo que se hagan públicas algún día, sobre todo por aspectos legales y de contrato. Pero si bien Sacha Baron Cohen físicamente se parece mucho a Freddie, creo que igualmente habían tres aspectos negativos e importantes a tener en cuenta. La primera, que Sacha Baron Cohen mide más de 1 metro y 90 centímetros, mientras que Freddie era lo mucho 1 metro 77, 1 metro 78. Así que seguramente en ese aspecto algo extraño se habría visto en la película. No digo que con los efectos especiales no se hubieran hecho maravillas, pero creo que rebajarle la estatura a Sacha en la película constantemente, tratando de que se viera más bajito que William Lee o Joseph Matzello, por ejemplo, me hubiera parecido igualmente extraño por más efectos especiales que le hayan metido en las escenas. El segundo aspecto negativo desde mi punto de vista es que Sacha, por más parecido físico que tuviera con Freddie, yo le veía más como una caricatura del cantante. Quizás porque el actor por ese tiempo ya había hecho películas satíricas, con gran contenido de humor negro y sobre la línea, muy políticamente incorrecto y que me encanta, me divierte. Creo que este tipo de humor ácido también debería existir. Tampoco creo que se deba hacer siempre, pero de vez en cuando está bien. Y sabiendo el tipo de películas que Sacha Baron Cohen había hecho antes de Bohemian Rhapsody, pues yo no celebré mucho que se pensara en él como Freddie Mercury, por más parecido físico que tuviera. Porque algo me decía que más se iba a centrar en la parte escandalosa de la vida del cantante. Y así fue. Sacha Baron Cohen quería que la película más se centrara en estos aspectos, en el exceso de Mercury, cuando en cambio, Brian y Roger querían que sobre todo se contara el Freddie Mercury artista y músico. Porque es un hecho, no nos engañemos. Tú mencionas Freddie Mercury y automáticamente la mayoría de la gente lo sigue asociando mayormente al SIDA, a su homosexualidad, a las fiestas, los excesos, las drogas, la vida libertina, etc. Todo lo que no tiene nada que ver con su vida profesional. Y eso es injusto. Por eso Brian y Roger con esta película, con sus aciertos y errores, trataron de celebrar y recordar más al Freddie Mercury artista, cantante, compositor y showman, que el Freddie Mercury de la farándula y de los chismes baratos. Y el tercer aspecto negativo, desde mi punto de vista, se hubiera reflejado más o menos en la taquilla. Imaginémonos por un momento que Sacha Baron Cohen haya interpretado a Freddie Mercury y que se le haya aceptado su visión escandalosa del artista. Una película con esos ingredientes hubiera sido catalogado para mayores de 18 años como mínimo. Y Queen habría perdido ganancias importantes entre los más jóvenes, que son millones. Recordemos que llevar la historia de Queen a la pantalla grande nos alegra a todos los fans, pero también es un negocio. Y es lógico que los productores y todos los que estuvieron involucrados en el proyecto quieran ganar dinero. Y quitarles de un porrazo esa tajada de gente hubiera sido un pésimo movimiento empresarial. Además, debemos recordar el desacuerdo y las fricciones que hubo entre Sacha Baron Cohen y los productores del film, así como con Brian May y Roger Taylor, lo que finalmente llevó a que Sacha fuese descartado del papel protagónico. En su momento, y para refrescarles la memoria, Cohen había declarado lo siguiente. Existen historias increíbles de Freddie Mercury. Era un salvaje y vivía una vida extrema de libertinaje. Hay historias que cuentan de enanos con bandejas de cocaína sobre la cabeza en las fiestas de Queen. Pero los miembros de la banda no querían estas cosas, y así el film era menos interesante. Pero hay que tener presente que la banda quiere proteger su herencia y que sea un film de Queen. Esto lo entiendo perfectamente, decía Sacha, lo que nos confirma que efectivamente el actor estaba más interesado en contar los excesos de Mercury que en ponerle énfasis en su faceta de músico. Y luego Sacha agregó, Después de mi primer encuentro con la banda, comprendí que nunca podría llevar a cabo un trabajo donde los miembros del grupo te dicen, este será un gran film en comparación a otros porque en el medio ocurrirá algo sorprendente. Freddie muere. Y entonces yo pensé que querían hacer algo al estilo de Pulp Fiction, donde el final es el centro del film y el centro es el final. Pero la respuesta fue diferente. Me explicaron que en la segunda parte del film se debía ver cómo el resto de la banda continuaba su propia historia. Y yo les contesté, Escuchen, nadie irá a ver un film donde el protagonista muere al final del primer tiempo para luego seguir la historia sin él y ver qué sucede con el resto de la banda. Dijo Sacha Baron Cohen en su momento, o al menos esa fue su versión de los hechos, pues luego tanto Brian May como el productor Graham King respondieron a sus declaraciones. Brian May dijo esto, Estos son disparates, ignoren esas tonterías. Decidimos eso, el despido de Sacha, por óptimas razones. Retuvimos que Cohen no era adapto para el rol, sentenció Brian May. Mientras que Graham King señaló lo siguiente, Creo que a Cohen no le gustó no poder llevar la historia que él quería contar a la pantalla grande. Lo molesto de todo esto es que toda la prensa se le fue encima a Brian May, haciéndolo pasar como la persona que quería controlar el film. Pero no es así. El profundo dolor que vi en Brian y la situación que se creó me hicieron temer que a las finales él y Roger Taylor no quisieran realizar más el film. Puedo decir que no existía una versión en el guión en el cual Freddy moría a mitad del film. Seguramente Sacha quería llevarlo en una dirección que yo y la banda nunca pensamos que era la correcta. No tenía la sensación de que su visión coincidiera con la historia que queríamos contar, es decir, la celebración de la vida de Freddy y de su música. Terminó diciendo Graham King en su momento. Como vemos, el factor de peso que hizo que Sacha Baron Cohen dejara de ser el protagonista del film fue su deseo de contar más la parte oscura de Freddy Mercury que su vida como artista, y no me extraña. Viendo las películas que había hecho hasta ese momento, uno podía intuir que él siempre quería seguir en esa línea, la de provocar, la de caricaturizar y la de ser muy políticamente incorrecto, que como lo dije, para mí está bien que lo haga, solo que en esta película podía prescindir un poco de esto y centrarse más en Freddy Mercury como artista. Pero lo más resaltante de esta nota es saber que realmente existen fotos de Sacha Baron Cohen maquillado como Freddy Mercury, y que según David Fincher son espectaculares. Aunque como lo dije, dudo mucho que algún día salgan a la luz, pero podría equivocarme. Sabemos que prácticamente todos los días se filtran casualmente cosas en internet, y quizás esta no sería la excepción. ¿Quién sabe? Gracias por ver el video y esperaré sus comentarios acerca de Sacha Baron Cohen, de las declaraciones del director David Fincher, y de esas fotos espectaculares de Sacha como Freddy. ¿Quisieran que se hagan públicas? ¿Aún siguen pensando que Cohen ha debido interpretar a Freddy en vez de Rami? Gracias por sus likes, sus comentarios y por compartir este video. Que tengan un buen día y nos vemos hasta la próxima.